Día de la Soberanía Nacional El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. ¿Sabes por qué? Te lo contamos en este video. El 20 de noviembre de 1845, las tropas de la Confederación Argentina defendieron el paso del río Paraná ante el avance de una escuadra anglo-francesa. Si bien los invasores lograron superar a las fuerzas defensoras, la resistencia argentina fue tan tenaz y el repudio popular a los agresores tan masivo, que estos finalmente debieron retirarse y negociar con las autoridades nacionales. Desde la década de 1830, tanto Inglaterra como Francia pretendían imponerle a la Argentina la apertura de sus ríos interiores para inundar con sus productos manufacturados el interior del país y llegar a Paraguay. El encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, se negó sistemáticamente a cumplir con las exigencias de las dos grandes potencias mundiales de la época. En respuesta, los anglo-franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires y la navegación de los ríos Uruguay y Paraná. En 1845, Francia e Inglaterra conformaron una poderosa escuadra fluvial con la que forzaron la navegación por el río Paraná. A la altura donde las aguas, en un recodo, se angostan y giran, conocido como Vuelta de Obligado en Buenos Aires, el general Lucio Mansilla organizó la defensa del paso. Para ello, atravesó el río con una cadena sostenida a botes que cruzaron el Paraná de lado a lado. Sobre la costa, ubicó cuatro baterías con cañones y tropas de infantería. El 20 de noviembre, los barcos enemigos llegaron al lugar y se inició un arduo combate que duró toda la jornada. Con enormes dificultades e importantes pérdidas, los anglo-franceses lograron cortar la cadena y seguir su camino río arriba. Durante toda la navegación, fueron hostigados desde la costa y no se les permitió desembarcar para comerciar sus productos. Aquella acción de Vuelta de Obligado demostró la determinación de Rosas y de los argentinos de defender su soberanía nacional independientemente del poderío de los agresores. ¿No te hace acordar a alguien de acá de Misiones? Sí, nuestro Andrés Huacurerí y Artigas hizo lo mismo. Andresito defendió la soberanía nacional y de Misiones ante los ataques de los brasileños y paraguayos en 1817. Al igual que Rosas, Andrés protegió la provincia sin importar la fuerza de sus rivales. ¿Y por qué lo hizo? Porque ser soberanos es ser libres para decidir cómo vivir y qué hacer en nuestro territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!